La escena en las calles Son botellas a tropezar Rostros de amanecidos Y de otros a trabajar La prensa llega a tiempo Para informar Y apuesto a que lo nuestro No aparecerá No sé si es de noche o es de día Para mí el tiempo es un gran día Te perdí Solo sé Que te amé Te amé Te amo Y te amaré Entro al cuarto y siento Olor a humedad Las cosas que dejaste Aprendieron a llorar Le miro en el espejo Y tu figura aún está El aroma de tu cuerpo No se ha querido marchar No se si es de noche o es de día Para mí el tiempo es un gran día Que perdí Solo sé Que te amé Te amé Te amo Y te amaré Solo espero algún día Tener la oportunidad Escuchar de tus labios Escuchar de tus labios Aunque sea un quizás Te amé Te amé Te amé Y te amaré Te amé 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 Te amé